Se ultiman detalles de la estrategia trazada. Prever opciones para el disfrute de todos los grupos etarios es propósito de organismos e instituciones del territorio. La red extrahotelera Palmares, por ejemplo, anuncia novedades. Este verano tiene la particularidad que va a estar enfocando la mayoría de sus actividades en los barrios. El Ministro del Territorio eligió a Palmares como anfitrión de la actividad central del Ministerio en el territorio. Esa actividad la vamos a hacer, la vamos a concentrar en el Club Cienfuegos. Que bueno, estén marcados en el barrio de Punta Gorda. Y en esa actividad van a estar involucradas todas las entidades del Mintur de una forma u otra. Ya sea con el aseguramiento o en la propia actividad con carpa mostrando sus productos y vendiéndolas. Pero no solo ofertas y servicios gastronómicos componen el verano. La cultura estará presente en cada instalación. Unidades artísticas de la provincia renuevan sus propuestas. Afianzar valores identitarios es componente esencial de esta temporada. Estamos preparándonos para los Juegos Escolares Nacionales que se van a inaugurar también aquí en Cienfuegos. Y además también tenemos montado el tema del verano. Estaremos presentes también en el fiestón Ciudad del Mar de Cienfuegos. El 29 de junio estamos inaugurando el verano en el municipio Cienfuegos. Esta vez en el Parque de la Aduana. Conocido también como el Muelle Real, la Plazuela de la Juventud. Y allí vamos a estar desde bien temprano en la mañana. A 9 de la mañana se tiene previsto una bicicletada con los buenos amigos de la Ojo Tassela, Feo, los pioneros, que salen desde Los Pinitos hasta el Parque de la Aduana. Una vez que llegue la bicicletada vamos a estar con los artistas plásticos de nuestra Casa de la Cultura en su 46 aniversario pintando el logotipo verano. Modo verano que es como se titula este año. También los varios combinados del INDES van a estar con nosotros disfrutando también de los distintos juegos recreativos justamente en este espacio grande bajo la sombra del árbol del Parque de la Aduana. El Centro Cultural Minerva, tras su remodelación, se suma a la fiesta veraniega con una programación que abarcará toda la semana. Vamos a tener una programación distinta. Los segundos sábados de GAME vamos a tener diferentes artistas nacionales, el humor. Los cuartos sábados de GAME vamos a tener también una peña con mariachi para disfrutar de la buena música mexicana. Será una etapa compleja donde hay que prestar atención a medidas higiénico-sanitarias y ser consecuentes con la disciplina social. Pero sin dudas la alegría se hará sentir en las comunidades, porque para reír y disfrutar solo habrá que activar desde ya el modo verano. Fue una colaboración de Bieser Tamayo Zamora para Noti Sur.